Nosotros estamos en Osaka, el Barcelona está en Yokohama, donde después viajaremos para la hipotética final entre el River y el Barcelona. Y el Barcelona estaba en un entrenamiento, entrenamiento relajado, y Messi agarró la pelota como suele hacer, y como se aburren los entrenamientos, empieza a probar puntería. Bueno, hizo un golazo que hoy está dando la vuelta al mundo, obviamente les llegó a ustedes, nos llegó a nosotros aquí en esta Japón inmensa. Un gol de esos de Messi, le pegó de zurda, la pelota fue picando como pidiendo permiso, y entró lo que desató la explosión de la gente que estaba allí en el entrenamiento. Recordamos que el Barcelona juega contra el campeón chino el jueves, un día después de River.